Bueno, coronavirus y política en Latinoamérica, nadie mejor que el doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Versaín, evidentemente que esta pandemia global cambió todos los pronósticos, todas las proyecciones que existían antes de la pandemia, antes de que comenzara esta variable inesperada. Así como la historia nos enseña, a través de la historia, que las grandes pandemias y las grandes epidemias cambiaron el curso de la historia, ¿esta pudiera ser el inicio, el fin de una era y el comienzo de otra? Está cambiando la historia porque básicamente la pandemia es generadora de crisis. Ya habían conatos de crisis políticas y sociales en América Latina, ya habían grandes confrontaciones y había el año pasado, en los últimos meses, una gran conspiración de Cuba, Venezuela, el castrochavismo, que intentó un golpe de Estado en el Ecuador, desestabilizó Chile, estaba en un proceso de agitación muy grande en el Brasil, cayó el dictador Evo Morales en Bolivia, recuperaron la Argentina con Fernández y Kirchner, cambios políticos importantes y tensiones muy grandes, la gran conspiración sobre Colombia, el rearme del coronavirus. Entonces el coronavirus es un generador de una crisis social y económica muy grande que exacerba esa crisis política y pone a los operadores de la política a aprovecharla. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en países como Brasil. Brasil se está pintando el diablo en la pared contra Bolsonaro porque Bolsonaro resiste sacrificar la economía frente a una cuarentena demasiado cerrada. Esa es la gran discusión a nivel planetario. Bueno, pero todo lo que se demuestra en ese campo es que las decisiones que se han tomado son absolutamente no basadas en bases científicas. O sea, lo que se ha hecho son reacciones a veces con buenos resultados, a veces con malos resultados. Han habido cuarentenas muy importantes como la de Nueva York que han ayudado y han servido para bajar el nivel de mortalidad. Pero han habido y hay cuarentenas como la del Perú que no sirven para bajar esa mortalidad. Altísimo el número de muertos, ¿no? Y entonces en el tema de Brasil, yo tengo aquí el dato del parámetro que creo que es más razonable usar. La gente habla número de infectados, número de muertos. ¿Cómo lo calcula usted? ¿Por 100 mil habitantes? No, lo calculo como lo presenta Google. Por cada millón de habitantes, ¿cuántos infectados hay? Entonces tenemos, por ejemplo, al Brasil, tiene 1.285 infectados. Es un número que está en la media para arriba. ¿Infectados o fallecidos? Infectados. No, no, infectados. Y ahí tenemos en América Latina al Perú que tiene 3.096. Tenemos a México que tiene 408 y tampoco ha hecho cuarentena. O sea, es otro de los gobiernos en otra línea política. Lo han criticado mucho a AMLO. Pero le está yendo muy bien. Bueno, según las cifras del gobierno y el hecho de que no se ha tomado todas las pruebas. Sí, pero no ha liquidado la economía. Entonces Chile tiene 2.595 por millón. Ecuador tiene 1.956 y así sucesivamente. Aquí lo que estamos viendo, primer elemento, estamos en medio de la crisis. Aquí nadie puede juzgar un resultado. Nadie puede decir, tienes razón el que hizo cuarentena o tienes razón el que no hizo cuarentena. Pero el valor, y esto es lo lamentable, este es un trípode entre la salud, la economía y la política. Entonces hay lugares en los que se ha liquidado la economía y la crisis viene. Quiero volver a un informe del programa mundial de alimentos del 27 de abril pasado. Que dijo que la próxima pandemia es la hambruna. Sí, 300.000 muertos por día dentro de 90 días y esto sigue así. Y eso es terrible. O sea, ese es el problema del equilibrio. Entonces a Bolsonaro le están haciendo una gran campaña negativa, que es el PT, que está tratando de tapar la confirmación de la sentencia de criminal que tiene Lula. En medio de eso hay una cantidad de juegos. En el Ecuador estamos viendo una gran campaña contra el presidente Lenín Moreno, que están tratando de tapar la sentencia de ocho años de cárcel que se acaba de dictar por corrupción contra Rafael Correa. O sea, todo tiene su entramado. Y en la Argentina estamos viendo un avance brutal del retorno del kirchnerismo en la línea castrochavista, que ya están liberando de todos los cargos criminales y de corrupción a los kirchneres. Han puesto una foto en el papel moneda de un ex ministro de Perón. Bueno, entonces se está aprovechando el coronavirus para hacer lo que en términos normales no hubiera podido suceder. Y cada uno en su tendencia y cada uno en su lado hay un uso político de las dictaduras para perpetuarse en el poder y hay un debilitamiento de las democracias. Mira Chile. Chile ha hecho las cuarentenas más rígidas, ha tomado las medidas más estrictas y tiene un número de enfermos y de muertos muy alto, que es el instrumento para que la conspiración continúe. Ahora bien, ¿cuáles son los gobiernos, según esa visión suya, están en mayor peligro de que haya cambios políticos inmediatos, producto de esta pandemia? Yo creo que el Ecuador es el gobierno de mayor riesgo, seguido del de Bolivia, donde la corrupción en la pandemia ha resultado un elemento que ayuda a la dictadura que ha sido corrupta durante 14 años a señalar al gobierno interino como una prolongación de su régimen. Los gobiernos que están haciendo en países pobres de Latinoamérica y en países con el más grande nivel de informalidad económica, los que están haciendo cuarentenas largas son los que más riesgo corren. Anoche me dieron un dato curioso, una persona me llamó por teléfono después del programa, para decirme que era impresionante y no se estaba dándole mucha publicidad. Aquí en Estados Unidos, los indios navajos, la tribu navajos, por habitante, es la que más contagiados y muertos ha tenido, los indios navajos, donde muchos no tienen ni luz eléctrica ni agua potable. Bueno, es que el problema de la pobreza, la informalidad previa a la pandemia, el coronavirus, es muy grave. ¿Por qué hay un nivel de sufrimiento tan grande, por ejemplo, en el Ecuador? Porque Corea dejó el Ecuador sin servicios de salud, sin hospitales, se dedicó al desarrollismo, se dedicó a lo que la gente podía comprar, carreteras, cosas que no estaban, pero hospitales, cero. En Bolivia, ¿cómo han dejado el sistema hospitalario? Con médicos cubanos que han ido a impostar, a suplantar a los médicos bolivianos y con un sistema hospitalario que en vez de construir hospitales morales, hacía canchas de fútbol. Entonces, es un poco de eso. Y los países que están pudiendo sujetar las pandemias son países donde, además de un sistema de información muy expandido, de libertad de prensa, como México, como Brasil, aunque se los critique, tienen diversidad de participación. Hay que ver el final, estamos en medio de la tormenta. De la tormenta. Y es difícil de decir algo ahora. Y vamos a seguir contando con usted, tanto en radio como en televisión, para seguir hablando de todos estos. Gracias, Oscar, muy amable. Cuando regrese...